Rodeado de fieles como siempre lo estuvo. También en su despedida, Monseñor Javier Azagra ha contado con el cariño de las personas a las que tanto dio en vida. Oraciones por su alma y tiempo para el recuerdo en estas últimas horas en la Capilla Ardiente, donde son velados los restos mortales de don Javier. Con una gran sencillez, acercado siempre a los más necesitados y a los que más sufren. También un obispo de los jóvenes ha estado muy preocupado siempre por la pastoral juvenil y muy cercano a los jóvenes, a sus inquietudes, y siempre intentándole llevar a Jesucristo la alegría de la fe. Más de 40 años al servicio de nuestra iglesia dejan una huella imborrable en el pueblo de Murcia que hoy ensalza el legado de un hombre bueno. Acompañando a los enfermos, acompañando también a las hermandades, impulsando muchísimas iniciativas y por ello tiene el reconocimiento de toda la ciudad. Un murciano de acogida, pero que hizo una extraordinaria labor humana y un ejemplo, un ejemplo. La sociedad de hoy necesita muchos, Azagra. El que está con los mayores, con los jóvenes, con los deportistas, pero siempre con alegría y siempre imbuyendo ese ánimo que yo creo que en la sociedad actual es lo que también necesitamos. Tenemos un magnífico intercesor por Murcia y por los murcianos en el cielo desde ya. En este día triste para la región también han sido muchas las autoridades que se han acercado a la capilla de Santiago. Allí eran recibidas por Monseñor José Manuel Lorca Planes, obispo de la diócesis de Cartagena, que ultimaba los detalles de la misa sequial. Por lo que estoy viendo también de la cantidad de gente que está viniendo, es previsible de que venga muchísima gente. La verdad es que don Javier ha sido muy querido, eso es incuestionable. Aunque esperamos muchísima gente, pero creo que no va a quitar ni intimidad ni emoción a este acontecimiento que se va a quedar grabado en la memoria de la Iglesia. Todo está ya preparado para este último adiós al obispo emérito de la diócesis de Cartagena.